Estamos en las cuevas de San Borjita, bueno vamos rumbo a el camino, son aproximadamente 500 kilómetros, vamos a ver pinturas rupestres, una de las más antiguas de América, 7500 años, imagínense, vamos a ver qué tal. Chulada, vean si esto no es un muy buenos días, vean cómo nos entra la luz dorada en nuestros rostros, modorros, modorros pero felices. Este es un muy buen comienzo, una muy buena mañana, tomando un cafecito, viendo el amanecer frente al mar, agradecido, no agradecido la verdad. Después de discutir un poco con Gus, ya estamos listos ahora sí para irnos, la verdad es que es una tristeza enorme que no hayamos podido disfrutar más de este hotel, pero andamos en friega, vamos a dormir en Muleje, que ya también habíamos estado por allá, por ahí tenemos un videíto de Muleje también. Pues vamos a darla, nos despedimos de este hotel con estas hermosas tomas que hizo Gus con el tronco. Estamos en la panadería más famosa de todo Baja California Sur, es la panadería El Boleo, está catalogada como un monumento histórico, entonces tienen que venir. Aquí está un poco de lo que venden y obviamente no hay discusión alguna, voy a comprar un chamusco. Yo la verdad es que voy a comerme, no sé, ¿qué? El brownie, no sé. Yo una concha, me voy a ir a lo básico, básico y clásico. Me va a dar mucho coraje comerme este y de saber que es el mejor chamusco del nido y nada más compré uno. No sé si estoy lista para probarlo. Este que tenemos aquí enfrente es el Hotel Francesco, conserva una arquitectura original de las antiguas casas de Santa Rosalía. O sea, literalmente esta es como una antigua casona de Santa Rosalía, con toda esta onda de mucha maderita. Todas las casas acá son así como con madera, las más tradicionales. Entonces, este hotel francés es el que conserva más como esta característica y aparte todo adentro es como un museo. Tiene cositas antiguas, tiene el mobiliario antiguo. La verdad está muy bonito, pero no le pide nada a la vista hermosa que tuvimos en el hotel donde dormimos. Primera parada, estamos en el rancho San Baltazar. Aquí es donde nos tenemos que registrar y una vez registrados nos vamos a la cueva de San Borjitas. Nos dirigimos a San Borjitas y esta es la última parada técnica donde hay internet. Y aquí todo el mundo está descargando sus cosas. Estamos buscando internet en medio de la nada. Ya llegamos después de... sí están lejos. La cantidad de días que elijan para hacer este tipo de rutas, sí tienen que considerar el tiempo que se tardan en transportarse de un lugar a otro. Salimos de Santa Rosalía como a las 10 de la mañana y son las 3 de la tarde. Entonces, apenas estamos llegando. Afortunadamente el camino dicen que es cortito, que son 500 metros, aproximadamente 15 minutos para caminar, llegar a las pinturas rupestres. Y bueno, toca el camino de regreso. Entonces, prácticamente se va un día en hacer este tipo de visitas. En particular de esta cueva de San Borjitas nos estaban platicando que había registro de una pintura rupestre en Texas que estaba catalogada como la más antigua de América. Y resulta que cuando vinieron ya a revisar estas pinturas de San Borjita, encontraron que la realidad es que estas son 2000 años más antiguas. Pues vamos a ver qué tal está el camino, les iré contando. Ahora sí, ¿estás listo? Sí, ya traigo todo mi equipo aquí. Muy bien. Tenemos una camineta de 15, 20 minutos y nos vamos parando como yo, pues 20, media hora. Vamos sobre un cañón, se ven las montañas increíbles y están estas raíces preciosas, vean. El camino sí está fácil, o sea, no está cuando crees que ya te estás cansando, llegas. Sí se puede hacer como rapidito. Wow, estas sí están súper bonitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que vean este espectáculo. Estoy aquí acostado porque es el mejor lugar para verlas. Ahí está la rana. Vean nada más, qué chulala. En esta parte de aquí atrás hay como unas figuritas que en un principio dije, tipo son nopales, resulta que son vaginas. Lo que nos estaban contando es que esta cueva está muy relacionada con cosas místicas y también con la mujer y su periodo. Entonces creen que cuando les bajaba venían aquí, hacían como estas formas de vaginas y las llenaban como de sangre, porque hay muchos pedazos así como muy rojos. De este lado, toda esta parte oscura, toda esta parte oscura que ven es la cocina, porque dicen que era la parte en donde obviamente ellos prendían fuego y pues se subía como la parte de la ceniza. Entonces todo este lado lo llaman la cocina y tienen así como diferentes formas. Por ejemplo, esta si ven es como una ballena. Dile adiós a las cuevas hermosas y preciosas. Adiós. Están preciosas. Tienen que venir de a huevo. Ay, todo el camino de regreso me quedé súper dormida, pero ya estamos viendo el atardecer desde Mulejeo y vamos a dormir aquí. Ya habíamos venido, habíamos estado por aquí recorriendo el centro, habíamos ido a la cárcel sin rejas, pero creo que lo más valioso de este lugar es el mirador. Se tiene una vista al oasis y esa creo que es de las cosas más bonitas de este pueblito. Vamos a estar aquí como esperando a que sea el atardecer y enseñárselo. La verdad es que fue un día cansadísimo. Caminamos mucho, nos sorprendimos con San Ignacio, encontramos este atardecer hermoso en Muleje. Creo que la zona norte nos ha enseñado un montón de cosas súper diferentes a los que estábamos acostumbrados en Baja California Sur. Aún quedan algunos días más de recorrido en esta ruta y varios videítos con muchas sorpresas. Así que por favor vayan y síganos a todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y la página web, donde también estamos subiendo artículos muy chidos. Y el podcast desde un viaje donde estamos cagándonos de risa y aprendan un poco de el arte de viajar. Vamos a dormir, estamos aquí en el hotel histórico Las Casitas de Muleje. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.